¡Suscríbete! ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos, los muñecos, estos cabezones Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos, de tantas colecciones Y bueno, que queríamos Pues presentarnos un poco Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube, en Facebook, en TikTok, en Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son ¡Corre, hazlo, hazlo! ¡Suscríbete! ¿Dónde? En el universo de la locura ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Samba! ¡Samba! ¡De janeiro! ¡Samba! 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 ¡Samba!